Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio sea hongo No vea por ti Tu sabes que yo cargo la pistola Dile que siga su camino y que no te joda Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Pelea por ti Tu sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busque un lío Se lo dice tu o se lo digo yo Y ahora el dueño de tu corazón soy yo Hoy te descojo donde mismo te descojo todos los días Tu serás de otro pero también eres mía Al principio que tuviese novio era bobería Porque no la quería pero ahora quiero verla todos los días Cada vez que te veo con el bobo ese mi cabrona tanto Que no soporto que te beses hoy te quiero pa' mi sola Olvida la pena bebiendo alcohol Curando la herida, calmando el dolor Secando el viento de aquel mal amor Haciendo el sexo enmigo y te sientes mejor Escápate conmigo donde nadie nos vea No importa que tu novio a ti te ponga Pelea por ti Tu sabes mami que voy a toa Dile que siga su camino y que no te joda Hoy yo te voy a llevar conmigo Aunque yo me busco un lío Se lo dice tu o se lo digo yo Ahora el dueño de tu corazón soy yo Yo te voy a llevar conmigo y que no te voy a llevar conmigo No te voy a llevar conmigo Gracias.